Antes de comenzar el video, no olvides seguir la cuenta de YouTube morado, Guiño Guiño, del canal, donde estamos capturando legendarios y jugando diversas cosas más. Dejo el link en la descripción, los espero allí. Anteriormente, Asha había intentado cambiar al vamos por un sugar daddy. Te invito a desayunar en la noche. Pero luego de pelear al lado de los lomitos legendarios, LLEGÓ EL LECHERO! las cosas se arreglaron entre ellos para continuar así sus locas aventuras. En los últimos videos, hemos mantenido récord de 8000 likes, así que vamos por ello una vez más. Y bueno, ahora sí, empecemos. Asha y Gou estaban en un día tranquilos sin traer pan a la casa, y hablaban con el profesor Sakuragi acerca de un concurso de comer, cuando de pronto son interrumpidos por la hormonal esposa del profesor, la cual pensaba que por fin tenían la casa sola. ¡Folíme el dedo! Así que el profe, al oír esto, acelera el paso y los envía en el vuelo más cercano. De esta manera, los jovencitos habían acudido muy ilusionados a un concurso de glotones, cuando de pronto, Asha siente... ¡El verdadero tempo! Porque Lily se había infiltrado en la competencia para espiarlo, así que seas el que no se da cuenta para que el celoso del vamos no le haga una escenita. Así, muerde el cebo. Justo antes de comenzar, el profesor y su familia habían llegado para darle su apoyo a la competencia a los chicos. Sin embargo, Koharu estaba con una mala vibra fatal, lo cual hizo que su mamá se enojara con ella. Te estás ganando una patada en las pompis. Pero luego no lo pasó tan mal, ya que quedó flechada viendo cómo de elegante era aquel Blaziken. ¡Es un papucho! Así, los Pokémon fueron comiendo apurados todo lo que podían para avanzar en la competencia. Sin embargo, todo se fue al tacho, ya que el equipo Rocket se había aliado con un lomito naranja para sabotear el evento con laxante. Y para terminar de funar a todos, Miau le había metido la respectiva tosida a la comida, incluso cuando ya le habían dicho que no debía salir aún por más recuperado que se sienta el coronabicho. Así, luego de que varios Pokémon vayan urgentemente al baño, Koh toma la delantera de la competencia. Y la mamá de Koharu, al ver cómo ésta lo miraba, la anima a mandarse diciéndole que él podía ser su ¡Ray perfecto! Así, luego de descalificar al pájaro loco por tirarle popó al plato del conejo de Clemon, De yo que no lo vimos, pero sí. La pobre ardilla de Koh termina vomitando todo. ¡No mames, qué asco! Luego de ello, el jurado empieza a hacer el recuento de cuánto habían comido, y como Koh pensaba que iba a tener la noche libre porque los iban a descalificar, aprovecha la situación ya que estaban hablando de comida. Te invito a desayunar en la noche. ¡No puedo! ¡Estoy casado! Y aparte de estar casado, el monstruoso tenía que llevar a Dragonite a su chequeo antes de dar a luz. En ese momento tan incómodo, justo cuando ya estaban listos para irse derrotados, salen la lista de ganadores con una que otra sorpresa por allí. Así, los clasificados se juntaron detrás del escenario para recargar energías. Sin embargo, Lily y el marinero unieron fuerzas para incomodar a Goh para que se vaya. ¡Mocoso baboso! ¡Visame! Y para empeorar las cosas, este come unas galletas del equipo Rocket enterándose luego de que estas reducían el estómago de su Pokémon en un 12%. ¿12%? Horas después, el evento continuó, e incluso el equipo Rocket había clasificado junto a Morpeco. Así, los concursantes eligieron sus respectivos platillos para esta etapa. Sin embargo, Gladdy dio vergüenza ajena frente a todos, ya que este congeló su comida porque no soportaba la sopa caliente. ¡A mí se me hace que eres marica! Así, poco a poco, fue quedando menos y menos competencia, por lo cual Goh empezó a burlarse de los que no podían continuar. ¡Soquetes! ¡Ah, mi lente de contacto! Y un par de vómitos después, llegamos a la gran final. Pero la cosa no le fue tan bien a Blaziken, ya que el platillo que sirvieron le trajo recuerdos de Vietnam. Así que decide mejor irse, para que no descubran que en el fondo, él era el fan más grande de KFC. Este es mi don, mi maldición. Con ellos, solo quedaba el vamos y el Morpecaso, el cual por el bien del guión, sale volando de la competencia. ¡Ahí te voy, San Pedro! Así que Goh gana, y a pesar de que su Pokémon evolucionó en algo muy bonito, éste quedó decepcionado. ¡Yo quería el negrito! Y así, de esta manera, acaba otra de las geniales aventuras de los chicos. Antes de comenzar el análisis, quiero pedir unas disculpas por los videos de Jornis que no salieron. Digamos que la garganta no cooperó un par de semanas. Pero bueno, comencemos ahora sí, en líneas generales. Es más que obvio que este capítulo es totalmente un relleno entre un arco importante y otro que recién se empezará a construir. Acabamos de salir de la noche negra, así que no se esperaba una trama súper importante para este capítulo. Sin embargo, hay dos cosas a analizar que suceden aquí. Primero, la evolución del Pokémon de Go, que sabemos que sólo apareció para el capítulo y ya. No hay que hacernos muchas ilusiones con él si es que alguien le agarró cariño en este capítulo. Y segundo, y mucho muy importante, es que Koharu vuelve a estar en la historia. No como la principal, pero está. ¿Por qué esto es importante? Pues porque es el inicio de un nuevo arco. Ya ha habido filtraciones de algunas capturas de ella, así que su cercanía y empatía con los chicos se va a ir haciendo más y más presente, hasta que finalmente se una la aventura junto a ellos, lo cual espero que sume mucho, ya que se ha hecho esperar bastante. En conclusión, en líneas generales, es un capítulo correcto, divertido y con mucho ese espíritu relajado que caracteriza al mundo Pokémon, sobre todo estas dos últimas regiones que terminaron siendo un poco más cómicas. ¿Qué les pareció este capítulo? Los estaré leyendo en los comentarios. Así también, no olviden dejar su like para mantener el récord de 8000 manitos arriba y también seguir al canal de YouTube Morado, donde estoy haciendo directos de diversos juegos. ¡Los espero allí! Yo soy YoYo, esto ha sido todo por hoy y revisen sus bizcochos antes de comerlos. ¡Suscríbete al canal!